El 31 de octubre finalizaba la campaña de excavaciones de 2013 del proyecto Fórum 2010, que, como sabéis, se ha prolongado durante tres meses en este verano. Por ello, las administraciones implicadas queremos realizar hoy un balance de nuestro trabajo y de lo que hemos hecho a lo largo de este trimestre. Como saben, el proyecto Fórum 2010 del Instituto Universitario de Investigación de Alcología Ibérica, de la Universidad de Jaén, es un proyecto, por tanto, universitario que promueve el Ayuntamiento de Linares, que cuenta con la colaboración imprescindible de la excelentísima Diputación Provincial de Jaén, que ha sido financiado, como muy bien lo va a decir ahora nuestra delegada, por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y que, bueno, pues se desarrolla en este conjunto arqueológico de Cásturo, que, como sabéis, pertenece a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Desde luego, sin el trabajo coordinado, insisto en lo de la coordinación de todas las instituciones, esto no hubiera sido posible. Por lo tanto, es dentro del balance la primera cuestión que quiero destacar, que es la coordinación entre instituciones. Sería imposible, con el gran trabajo que hay que realizar en Cásturo, sería imposible que lo pudiera hacer una sola administración o una sola institución. Tiene que ser, desde luego, un trabajo coordinado. Porque hablamos de un proyecto que se desarrolla desde hace tres años, que, como sabéis todos y todas, tiene como objetivo revalorizar este yacimiento de un gran potencial para la investigación arqueológica. Pues no en vano, tenemos ahora mismo, ya conocemos, que desde el tercer milenio a.C. hasta el siglo XV, Cásturo fue una ciudad con muchísima actividad. Por eso, el valor patrimonial de Cásturo ha quedado contrastado con las intervenciones arqueológicas, con importantes hallazgos, que ahora después vais a conocer con más detenimiento, como el Mosaico de los Amores, o el Gran Mosaico, que presentábamos hace unas semanas aquí en Cásturo. Es por ello que, ante la proyección de nuevos hallazgos, desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, desde luego vamos a continuar con el mantenimiento y conservación del yacimiento, al que destinamos una partida, y es bueno recordarlo, de 450.000 euros todos los años. Y desde luego queremos potenciar el programa de difusión que se ha puesto en marcha entre la comunidad educativa. Lo hablaba hace un momento con Marcelo, las experiencias que hemos tenido este año, incluso con alumnos de educación infantil, han sido altamente positivas. Y desde luego vamos también a seguir trabajando en la mejora, porque esto nos preocupa, de las medidas de seguridad y protección del propio yacimiento. En lo que a la campaña de excavaciones se refiere, quiero destacar que este año se ha continuado con la exploración de las dos áreas que se venían excavando desde el 2011. Y en concreto, este año ha estado centrada en las labores de conservación y adecuación para la visita pública de los dos edificios descubiertos en la llamada área número 2. En primer lugar, por ello, se ha completado la excavación de la sala del Mosaico de los Amores, que, como sabéis, forma parte del edificio construido y parcialmente demolido en los siglos I y II, y que venimos relacionando de manera preliminar con la sede del culto imperial en Cáctulo. Asimismo, se ha exhumado una franja en torno a la sala del Mosaico de los Amores, de acuerdo con las necesidades demandadas por el proyecto de conservación y adecuación para la visita pública que ha redactado la Diputación Provincial. En segundo lugar, se ha completado, lo comentaba antes, la mayor parte de la excavación en otro edificio cercano que fechamos entre los siglos IV y VI y que, a juzgar por su asociación con distintas tumbas, consideramos como un ejemplo de la primera arquitectura cristiana de Cáctulo. Nada más, yo voy a pasar la palabra a las distintas instituciones que concretarán cuál ha sido su actuación desde su propia institución. Insistiendo nuevamente y para terminar, dos ideas. Primero, la labor de coordinación imprescindible, coordinación entre instituciones. Y segundo, mi agradecimiento a los trabajadores, a los técnicos, empezando por la propia dirección, a los voluntarios que han sido imprescindibles su trabajo a lo largo de estos tres meses y, bueno, de los años anteriores. Nada más, como linarense, poderme sentar en esta mesa hoy a presentar el balance de las últimas estaciones que se han hecho en el conjunto arqueológico de Cáctulo. Y primero hablaré con Molinarense porque creo que somos muy afortunados de haber contado con el apoyo que hemos tenido de todas las instituciones. No habrá sido casual, sé que ha habido un concejal que, aparte de por su implicación personal, como arqueólogo y que ha trabajado mucho para que aquí se desarrollen estos trabajos, pero que es un trabajo que viene también desde mucho antes. Quizá la guinda que tú has podido poner ha sido el implicar también a otras instituciones para que la colaboración sea aún más amplia. Nos hemos sentido arropados por la Junta de Andalucía no solo con la aportación económica y por la Diputación Provincial, no solo por la aportación económica, sino que también desde el propio reconocimiento del conjunto arqueológico de Cáctulo o la bandera de Andalucía que se nos ha concedido este año también al conjunto, pues son signos y símbolos que luego se traducen en que esa apuesta esté aún más justificada. El delegado de Cultura, Educación y Deporte ha dado más datos sobre lo que han sido las excavaciones. Yo, sentándome en esta mesa con todos los expertos que hay, no voy a entrar en eso, aunque aquí tenía algo sobre lo que se ha hecho. Sí me gustaría incidir en que, por la parte que a mí más me pueda tocar, el proyecto de Forum 2010 que se viene financiando de la Consejería de Innovación a través de la Universidad de Jaén, la implicación que ha tenido el propio secretario de Universidades, Francisco Tiguero también, además de María Ángeles Peinado, Manuel Molino, sobre el proyecto, pues quiero decir que ha sido plenamente satisfactorio para nosotros, que queremos seguir en la medida que tengamos oportunidad apoyando, pero que ha sido eso, una base solo, un pilar solo de tantos pilares que han sustentado este proyecto y que creo que además, como más novedoso, pueda ofrecer la participación de la ciudadanía, ¿no? Todo el voluntariado que ha pasado por aquí, la coordinación con el Instituto de Luz de la Juventud, con la edificación provincial, con todas las áreas, ha sido muy interesante. Nosotros hemos financiado principalmente el coste del equipo técnico, las 45 personas que han trabajado en esta última etapa, pero son más de 400 las personas que han pasado por aquí cuando se cierra este año, participando en estas excavaciones. Y han trabajado en verano, en Cástolo, a una hora que desde luego está claro que es una cuestión vocacional y que yo espero que le haya enriquecido tanto a ellos como lo ha enriquecido a nosotros, ¿no? Como ciudad, nos hemos convertido en un punto de visita obligada en la provincia, porque además es un complemento a todo lo que se está trabajando que me consta desde el Ayuntamiento de Linares por el Turismo y la multiplicación que se ha hecho de las visitas al conjunto arqueológico quiero concretarla y no decir como muchas veces que se va a cerrar 2013 con en torno a 40.000 visitas al conjunto arqueológico de Cástolo con la repercusión que eso pueda tener aparte de lo interesante y sobre todo para aquellos más entendidos de los descubrimientos que se están haciendo que se siguen trabajando luego también por los expertos en el Museo Arqueológico aparte de ese interés tan importante que pueda despertar en todos nosotros supone también un acicate para venir a nuestra ciudad y complementar bueno, esos tres datos que tenemos a ver si de alguna forma también se puede ir cambiando y aportar sobre todo también al conjunto de la sociedad y de la economía. Tenemos la mayor extensión de parques naturales la mayor concentración de fortalezas, castillos y atalayas de Europa tenemos un legado íbero impresionante del que Cástulo es una muestra pero para que esto se sepa se conozca y se pueda visitar pues hay que hacer una cosa tan sencilla como hacer de un recurso un producto turístico y venderlo. Nosotros generamos hace ya unos años el viaje al tiempo de los íberos aprovechando algo que también tenemos único en nuestra provincia que es ese legado íbero que tiene en lugares como Peal de Becerro una cámara funeraria principesca que tiene un santuario en Huelma que tiene la cueva La Lobera en Castellar que tiene también La Cueva de los Muñecos en Santa Elena que tiene también otra necrópolis en Porcuna y que desde luego tiene Puente Tablas en Jaén y luego La Guíndano que es Cástulo esta ciudad ibero-romana que tantas alegrías nos está dando desde estos últimos años. La unión entre las administraciones pues tiene que ser así o sea yo no lo veo como mérito es que aquí todo el mundo tiene que tirar del carro en el mismo sentido pero si es algo que una que se pasea por toda la provincia por todos los ayuntamientos la verdad es que ayuda el empuje que tiene un alcalde y su equipo de gobierno porque al final ese empuje hace por una parte que no te distraiga porque decirle que no a Juan Fernández es muy difícil pero por otra parte hace que te impliques que yo creo que es la más importante hace que te apasiones de la misma manera que ellos sienten Cástulo porque la ilusión aparte del trabajo de pensar en su ciudad en el patrimonio al final yo creo que Cástulo ha traspasado ciertas fronteras y muchos de los que estáis aquí pues al final es algo que te llega y entonces es que Cástulo y lo sientes como tuyo y yo no soy de Linares pero siento Cástulo como mío y cuando salgo de Jaén presumo de Cástulo entonces Cástulo pues fijaros a Cástulo todavía le queda muchísimos años muchísimos afortunadamente pero si es cierto que nos da ciertas alegrías de la apuesta que se ha hecho aquí decía la delegada los voluntarios pues fundamentales que esos son los que hicieron los primeros movimientos venir a Cástulo en verano es desde luego de ponerle mucha voluntad por las altas temperaturas que tenemos en nuestra provincia pero yo creo que el trabajo al final ha merecido la pena hoy hacemos un balance dentro del balance de la diputación como administración está bueno pues en colaboración y dentro de ese viaje al tiempo de los íberos está este centro está el aparcamiento está el acceso está la museografía donde combinamos la innovación está la alarma está la red eléctrica y está fundamentalmente la promoción el dar a conocer a nosotros en Jaén nos cuesta pasa mucha gente por esta provincia pero nos cuesta que se paren que van casi siempre de camino para arriba para abajo y pasan por esta provincia luego tenemos otra cosa que compartiréis conmigo porque todos tenéis amigos fuera amigos y amigas fuera y es que esta provincia levanta pocas expectativas así de primera la gente baja Andalucía en Jaén levanta pocas expectativas pero cuando conseguimos que alguien pare conseguimos también que se haga un fiel visitante a Jaén y que hable bien de nosotros y eso en la era de la tecnología los whatsapp los twitter y tal esto es súper importante que alguien igual que si habla mal es malo y corre por todas partes los que vienen a Jaén será por esa baja expectativa con la que vienen porque se quedan fascinados con algo que no esperaban encontrar pero suelen hablar bien de nosotros y suelen repetir y hay que hacer de Cástulo un atractivo más de los que tenemos yo os cuento por contaros ahí alguna novedad porque todo esto del centro lo conocéis he dicho que Cástulo pues tú veras si le quedan no podemos dejar de trabajar en Cástulo desde la diputación estamos ahora mismo con el acondicionamiento de la muralla de la muralla norte haciendo la conservación y mantenimiento la puesta en valor la excavación arqueológica una parte más hemos destinado cerca de 125.000 euros y algo que no es costoso pero que es muy necesario que es con el mosaico de los amores que tanto la repercusión está teniendo afortunadamente la verdad es que cuando una ve National Geographic y se encuentra con bueno yo no sé pero cuando uno ve el mosaico de los amores en National Geographic y dice madre mía algo estaríamos haciendo bien porque esto empieza a sonar bueno pues el mosaico de los amores como sabéis esto es una excavación no se pueden hacer no podemos hacer estructuras definitivas porque todavía queda muchísimo por excavar y edificios definitivos pero había que tomar una decisión urgente y era proteger el mosaico de la lluvia del viento de la intemperie en fin entonces vamos a hacer una cubierta próximamente va a firmar un convenio el alcalde con el presidente de la diputación y la cubierta vamos a intentar que sea una cubierta aparte que sea para proteger de la intemperie nosotros lo que queremos es que mantenga la estructura de lo que fue el edificio original intentando buscar esos volúmenes del edificio original lado agua que cubría en su día ese mosaico el objetivo está claro es decir es preservar pues los pavimentos arqueológicos y bueno todo el estucao y luego aparte de esa cubierta que pretende proteger vamos a hacer también una pasarela perimetral para facilitar la visita y la visión del mosaico en eso estamos y digo próximamente porque me imagino que será la semana o la semana siguiente estamos con la parte de forma de abogados de la junta que además aprovecho ya para que le peguen un poquillo de empujón a los dos lo digo porque eso corre prisa porque llueve entonces estamos ya en una época complica entonces yo termino diciendo que no sé yo cástulo creo que es algo de lo que se va a hablar mucho y bien durante muchos años y que aunque ahora mismo lo tengamos aquí tan cerca y todavía sea desconocido yo creo que se hablará de cástulo y se hablará como la yo creo que la parte más importante que pueda tener la provincia de Jaén de cara al exterior y a nivel internacional y por último yo sí que quiero también agradecerle hemos hablado las instituciones los voluntarios pero luego aquí hay almas muy potentes que son pues aquí los amigos de la arqueología y Marcelo Castro que lo veo por allí estos sí que tienen alma estos sí que al final nos convencen de un mundo tan desconocido porque Dani trabaja en la arqueología por lo que no somos arqueólogos la verdad es que al final muchas veces nos cuesta interpretar determinadas cosas y ellos sí son los que están moviendo esto porque al final le han puesto a esto el trabajo la profesión pero también el alma y esta provincia necesita mucha alma mucha mucha alma así que yo nada más que tengo que decir que estoy encantada de venir no sé cuántas veces he venido a cástulo y las que vendré a cástulo creo que merece la pena y que en estos tiempos donde todos son noticias negativas creo que también tenemos que sentirnos un poquito orgullosos de los que tenemos y sacar la parte positiva de Jaén y sacar eso que también está muy mal visto ese orgullo patrio que depende de cómo lo interpretes puede estar mal visto pero bueno oye que somos jirnenses y que tenemos un gran patrimonio que estamos cuidando y que empezamos a hacer nuestro pequeño camino en esto del turismo el turismo tiene aparte de la conservación y el patrimonio un objetivo claro que no se nos puede ir de la cabeza a todos los que estamos aquí que es el empleo por eso he dicho al principio yo soy turismo y de empleo esto del turismo del patrimonio de la conservación está muy bien pero está bien porque vienen viajeros y porque los viajeros y las viajeras que vienen gastan dinero y porque con ese dinero se mantienen los hoteles los restaurantes los comercios se mantienen los bares las pequeñas tiendas todo y al final eso es lo que es la economía local de un pueblo y en Linares imaginaros lo importante que es esto con la apuesta que han hecho en los últimos años por ser un centro comercial en la comarca y en toda la provincia y esto tiene que servir para seguir generando empleo para mantener lo que hay y para que se mueva la economía y ahí estamos si nos dejan también este gobierno que recorta y nos favorece mucho el consumo y esto del ocio se ve muy afectado pero yo creo que merece la pena así que bueno pues contenta de estar aquí otra vez desde la diputación nuestro apoyo es y va a seguir siendo absoluto a Cástulo y a todo lo que suponga generar economía nuestra provincia pero desde luego bueno pues lo hacemos también como he dicho con ese pequeño trocito de corazón puesto aquí además yo soy de muy cerquita con lo cual más lo siento todavía y con ese empuje que tienen los delinares que son temibles a la hora de defender su pueblo como no puede ser de otra manera yo creo que queda fuera de toda duda después de haber oído hablar a los que me han precedido en el uso de la palabra que estamos ante un proyecto sumamente ilusionante hemos conseguido concertar pues a administraciones públicas a la universidad a la que represento y hacerlo todo con una ilusión a la sociedad porque ahí están los voluntarios y hacerlo todo con una ilusión de un proyecto que está poniendo en valor un patrimonio importantísimo y desde la universidad tenemos que aportar el liderazgo científico el liderazgo del conocimiento y también un liderazgo social la universidad tiene que ser como un catalizador y yo creo que en este caso ha sido precisamente el catalizador que ha concertado las voluntades pues de la Junta de Andalucía de la Diputación Provincial del Ayuntamiento de Linares y ha hecho que esa ilusión crezca y con ese conocimiento estamos poniendo en valor nuestra historia nuestra historia que además al final va a repercutir como ha dicho la representante de la Diputación en el tema del turismo que tan importante efectivamente es para el crecimiento económico y social y en ese sentido sí que somos la universidad tiene esa responsabilidad social de que a través del conocimiento podamos generar empleo podamos generar riqueza para nuestra tierra así que yo creo que aquí hay una conciliación de voluntades que al final pues van a repercutir en que durante muchos años vayamos cada vez descubriendo un poquito más de este Castro que es tan enorme y que va a necesitar de muchísimo trabajo por parte de nuestro arqueólogo yo cuando Marcelo Castro empezó a planificar la contratación de todos los voluntarios que creo que estáis algunos por aquí y sobre todo de los técnicos que cada uno se tenía que encargar de una parte importante del trabajo de campo que se ha hecho tan magníficamente pues yo ya lo veía con la ilusión pues aquí estos se encargan de esta cosa y en esa conjunción de trabajo que habéis hecho todos a esas altas temperaturas que nos visitan en el verano en esta zona pues se debe el resultado que aquí tenemos que aquí podemos ofrecer a la sociedad que podemos ofrecer para que se difunda que eso es importante la difusión que se conozca pero que ya el hecho de esa cifra que se apuntaba de 40.000 visitantes es ya muy significativo porque que nos visiten 40.000 personas a lo largo de este año y que conozcan difundan y a la vez hagan como altavoz y otras personas lo conozcan pues verdaderamente yo creo que es una semilla que se está plantando y que tiene que dar unos frutos que ya los está dando pero todavía mucho mejor en el futuro de manera que muchas gracias a todos los que habéis colaborado por crear cada día lo que es el conocimiento la ciencia que conozcamos nuestra historia que nos conozca y que esto siga para adelante esa es la idea y el deseo de la universidad hoy he hecho un resumen magnífico de lo que es la importancia que tiene el tema de Cástulo yo lo he repetido ya en muchas ocasiones yo tengo una especie de vinculación con Cástulo muy especial porque yo estuve en Linares trabajando en los años hace muchísimos años hace más de 30 años ya y mi primer trabajo que se vio en Letra impresa fue precisamente sobre Cástulo no aconsejo que lo leáis a ninguno de los presentes porque es una cosa de hace 30 años pero siempre tenía una especial vinculación con Linares y con Cástulo yo creo que Cástulo es importante en primer lugar por lo que fue por la historia que fue Cástulo es importante porque fue importante de los tiempos de la prehistoria fue importante cuando fue un gran ópidum ibérico cuando fue una magnífica ciudad romana pero Cástulo también es importante hoy por lo que es hoy por lo que hoy como realidad patrimonial como historia viva historia viva del pasado que se inserta en el presente por lo tanto está el pasado fue importante pero también es importante por lo que es hoy en la actualidad creo que también es importante porque la investigación que se ha desarrollado aquí ha sido una investigación modélica en todos los aspectos tanto en lo que es la instrumentación de la misma los equipos el trabajar con preguntas el trabajar con inteligencia que creo que es una cosa muy importante y también en el método de trabajar yo para mí es asombroso y bueno ya me gustaría a mí poder desarrollarlo en el yacimiento que yo dirijo allí en Jaén en Puente Tabla esa involucración que había conseguido realizar de todo el pueblo de Linares con Cástulo para mí me parece un ejemplo asombroso de lo que es y un ejemplo a seguir y yo creo que lo convierte en una referencia de la arqueología andaluza una referencia que creo que es fundamental por eso el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica pues bueno no va a hacer nada que expresar su satisfacción por poder contribuir a este enorme proyecto a este enorme proyecto que se llama Cástulo yo creo que el viaje al tiempo libero que antes hablaba María Ángeles que tiene aquí lógicamente una de sus referencias fundamentales bueno pues cuando vemos esa apuesta que empezamos hace ya pues no sé 15 años al menos ¿no? a pensar en ella apostando muchas instituciones cultura ayuntamientos la diputación provincial fundamentalmente pues que fue un acierto y fue un acierto porque trabajamos con proyección de futuro y el futuro lo estamos viendo hoy empezar a verlo y estamos empezando porque lo bonito del tema lo bonito y lo grande del tema es que no estamos nada más que en el comienzo y el comienzo están dando con pasos que han sido muy lentos que han sido muy largos en el tiempo pero desde que ha empezado a andar yo creo que podemos sentirnos plenamente satisfechos los investigadores y todas las instituciones implicadas y yo creo que el pueblo de Vinares de Jaén de los sitios donde este proyecto está siendo una realidad y donde yo espero que además con el tiempo se incorporen otros municipios y podamos crear un producto de primera importancia bueno en primer lugar yo os quiero dar las gracias a todos a todos los que estáis aquí en la sala a los que venís representando las instituciones a ti delegado de cultura a ti Ana me alegra mucho que la primera visita que haga Linares con tu nuevo cargo sea precisamente a defender a entender y a compartir con nosotros el trabajo que hacemos en Cástulo a ti querida vicerectora también que hemos coincidido en algún acto allí en Jaén pero me alegra mucho que estés con nosotros hoy aquí en Linares Manolo tuve la oportunidad de leer tu artículo efectivamente se ha quedado un poco anticuado ya pero me alegra mucho que compartieses con nosotros aquellos años en el IPE y a ti también Ángeles que nos acompañes porque tu compromiso con Cástulo es un compromiso evidente desde hace mucho tiempo y es verdad que en Linares somos un poco un poco pejiguera a la hora de demandar las cosas pero las demandamos porque estamos convencidos no solo de la valía de este sitio arqueológico de este conjunto arqueológico que también en el tiempo y como a veces suceden los cambios en las instituciones de una manera tan rápido y en las personas pues a nosotros nos gusta recordar que hace poco tiempo no era un conjunto arqueológico y que la declaración de conjunto arqueológico en el año 2011 es un logro de la ciudadanía de Linares y sobre todo un logro del ayuntamiento porque había sido una demanda pues histórica ya podríamos decir en esta ciudad y el caso es que el compromiso también del ayuntamiento pues sigue vigente es poco a nivel económico pero sobre todo es mucho a nivel de implicación hoy nos acompaña aquí también Juan Sánchez que es el concejal de Seguridad Ciudadana y a nosotros nos gusta trabajar desde el ámbito de la protección en el jurídico pero sobre todo en el de la patrulla verde en el ámbito de la protección arqueológica y que estos días precisamente dos personas de la patrulla verde se están formando precisamente para proteger una vez que se acaba la campaña arqueológica pues proteger en la medida de sus posibilidades este entorno del conjunto arqueológico pero nos toca cerrar hoy esta campaña de Forum 2010 a mí me alegra personalmente mucho el ver aquí en la sala a gente que ha compartido conmigo horas de trabajo pues veo a Bauti veo a Ángela veo a mi compañera de facultad veo también a Manolo veo a Paco hace un tiempo aquí en el yacimiento pasaban muchas cosas desde el punto de vista medioambiental y pocas cosas desde el punto de vista social y desde el punto de vista arqueológico y no es hace mucho tiempo yo antes de trabajar como profesor tuve la oportunidad de estar aquí excavando en el yacimiento estábamos solo Paco y yo estaba Concha a veces venía Bauti que también tenía otra parte de excavación y bueno pues finalmente se incorporó Marcelo y también es verdad que cuando en esas en esas hojas que nos preparan a veces los técnicos aparece que el promotor es el ayuntamiento Linares es justo reconocerlo que eso es así el promotor de este gran proyecto arqueológico de este proyecto quizá Manolo que en el tiempo se acabe por convertir en una forma desde nuestra ambición paradigmática de hacer arqueología a mi me gusta pensar que aquello que nos decían en la ola universitaria de que el patrimonio es una herramienta una herramienta de bienestar una herramienta turística una herramienta económica es real pero solo es real si conseguimos implicar a la sociedad y me estoy extendiendo en el tiempo a un arriesgo de que esos niños que estén ahí fuera se aburran durante un momento pero me alegra también que se puedan aburrir mientras que nosotros estamos hablando mientras que las instituciones están haciendo bien su trabajo ellos están pudiendo visitar el yacimiento arqueológico de Cástulo lo decían hace un momento son cerca de 40.000 los visitantes con los que vamos a cerrar este año yo aspiro a que cerremos con un número más elevado me decía el otro día Marcelo que han sido 4.000 personas las que han visitado este mes pasado el yacimiento arqueológico muchas de ellas con la inquietud de volver porque nos transmiten en el ayuntamiento y al mismo tiempo que sucede eso el que somos una herramienta arqueológica también somos una herramienta de empleo y también es real que en estos momentos pues muchas personas las que están en la sala que son arqueólogos han tenido la oportunidad y ellos lo saben mejor que nadie de un poco refugiarse en esta forma de investigar que es una forma de investigar social una forma de investigar desde un punto de vista científico también muy bien argumentado y que desgraciadamente pues muchos arqueólogos están en paro y ahora mismo aquí tenemos pues cerca de una cuarentena de arqueólogos que siguen que siguen trabajando decía Binford en uno de sus mejores libros en busca del pasado que una vez iban en el autobús y en el autobús le decía un señor ¿usted a qué se dedica? y decía Binford pues yo me dedico a ser arqueólogo y dice pues eso no tiene ningún mérito porque lo único que tiene que tener usted es buena suerte usted empieza a rebajar la tierra rebajarla y si encuentra buenas piezas pues será un buen arqueólogo y si no empieza a encontrar buenas piezas será un mal arqueólogo cuando Manolo decía que en la arqueología que en el patrimonio es muy importante hacer buenas preguntas efectivamente un buen arqueólogo es quien hace las preguntas adecuadas nosotros hemos tenido suerte como pensaba ese señor a la hora de encontrar ese mosaico pero si no lo hubiésemos hecho las preguntas adecuadas ese mosaico no nos estaría dando la información que nos está dando ahora y también decía Ale Rovira en este caso en otro libro que tiene que ver con la buena suerte que en realidad la suerte no tiene ningún sentido si no la acompaña de buena suerte y para tener buena suerte necesitas tener un gran equipo de personas y nosotros aquí en Cásturo lo tenemos con los voluntarios pero sobre todo también con los profesionales que tienen una implicación directa así es que muchas gracias y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video